Beatriz se propuso una meta y la cumplió. Beatriz Alarcón, como nueva jefa de AIR. Pero Clara invocará las fuerzas malignas para arrebatarle su lugar. ¡Que la vergüenza tu corazón! Desatando una guerra entre el bien y el paz. Aleja a todo aquel que venga a perturbar la paz. ¡A cada 100 y su santo! Esta tarde a las 4 a 10 a 13.